Los usuarios del servicio de transporte público son las víctimas más comunes, pero también quienes pasan por el lugar considerado como zona roja. Mucha inseguridad, muchos cleferos, muchos pandilleros, hay de todo. En horas de la noche y parte de la madrugada, la ex terminal de Santa Cruz es el escenario de prostitución, robos y una gran cantidad de inhaladores de clefa. La gendarmería debería de controlar a la harta prostitución y muchos maleantes, ladrones de celular. Uno las ve y es a disparar, como se dice, caminar rápido para poder agarrar los micros. Ante la presencia de malvivientes, personas en situación de drogas, los robos constantes que se dan en la ex terminal, la policía realiza patrullajes de prevención. Los lanceros acuden a los micros y por las ventanas les lanza los celulares, los descuidan. ¿Pero qué hay detrás de estas personas que viven en el bajo mundo de las drogas? ¿Ha pensado usted en dejar este mundo de las drogas? Sí, muy difícil. No hay ayuda, pues, de la familia y de todo. ¿Cuántos años tiene usted? 24. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Una. Para la ciudadanía el problema no es de ayer y creen que las autoridades deben aplicar nuevos proyectos que den una solución inmediata a esta cruda realidad. ¡Gracias! 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 Gracias.